No sé, porque es loco. ¿Cómo así? Entonces, ¿dónde fue que usted la vio, según usted? Yo la encontré bajando a brisa de hallas. Y me paré porque viene con una mochila sudada. Y le digo, ¿y para dónde tú vas a esta hora? Y me dice, paí, paí, que a mí me voy en camino. Y yo la encaminé, la dejé ahí y por ahí mismo yo seguí mi camino. ¿A qué hora fue eso más o menos? Eso fue como a las 7 y media más o menos. ¿Hacia dónde iba usted? Yo iba para el mercado. ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? No, no, yo iba a comprar la comida. ¿De dónde es usted entonces? De Artillo. O sea, ¿usted cree que es una manada que le quieran hacer más? Claro que sí. ¿Cuándo usted le dijo eso, qué le dijo ella a usted entonces? No, ella no me dijo nada. Yo no he vuelto a hablar con esa mujer. ¿Cómo es el nombre suyo, varón? Valentín Santos. ¿Qué espérenlo adelante? ¿Qué espérenlo adelante? No, que hagan lo que tienen que hacer porque yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Bueno, ¿de dónde es usted, Valentín? De Artillo. No. 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 No.